Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles. Hoy estaremos hablando de una banda que cumple 20 años, nacida en Santa Clara del Olimar en 33. La banda que cumple 20 años o el dúo que cumple 20 años es Copla Alta. El invitado a Perfiles es Néstor Moreno. Se acomoda como que se va a quedar. Nació solita ya en medio de la madrugada. Es para ustedes y entre ustedes va a quedar. No dejen nunca de cantar esta milonga. El mío en sí ya ven que es fácil de tocar. No dejen nunca de cantar esta milonga. El mío en sí ya ven que es fácil de tocar. Los guitarreros la aprendieron enseguida, pues tiene un ritmo medio cumba pa' bailar. La paisanada ya le quiebra la cadera. Y aquel mi pago la aprendieron a chiflar. La paisanada ya le quiebra la cadera. Y aquel mi pago la aprendieron a chiflar. Buenas tardes de Lonimar a todo el país con Copla Alta. Néstor Moreno, bienvenido a Perfiles. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Sí, es verdad. Hace 20 años que estamos en este camino, ¿no? Que dicho sea de paso, es eso, un camino. Sin mucho lugar a donde llegar, ¿no? Sin un objetivo hacia donde llegar sino caminar en definitiva. Un camino que empezó como solista. Sí, claro. ¿Y en qué momento fue que le dijiste a Alejandro Silvera para empezar con este dúo? Yo creo que es la historia de todos, ¿no? De los dúos, de los conjuntos y demás. Uno arranca solo, haciendo lo suyo. Después se da cuenta que hay una cosa lúdica en hacer cosas con otra gente. Una cuestión lúdica, ¿no? De cantar a dos voces, a tres voces. Nosotros nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y en un momento lo que sí es cierto es que cuando el proyecto nace con nombre y demás es porque teníamos como las mismas inquietudes, las mismas cosas, las mismas ganas por decir ciertas cosas. Y nada, el proyecto nació ya con cierto criterio hacia dónde, en qué lugar poner el mensaje, por decirlo de alguna manera. Porque empezaron tocando, bueno, sí, los dos también empezaron tocando en boliches, bares, lugares chicos. Y en un momento, bueno, se fue ampliando el proyecto y hasta se mudan. Porque, bueno, la vida te lleva también a mudarse y a buscar el lugar donde podés ya tocar. En un teatro, en un festival, como que sea un punto neurálgico para expandir la carrera. Sí, y es que es como un poco triste, pero es la realidad. Nosotros terminamos en Montevideo muchas veces no queriendo, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de los que venimos del interior preferiríamos quedarnos, de repente, en los lugares donde somos oriundos y desde ese lugar, nada, expandir la carrera. En cualquier caso, no solo lo musical, ¿no? Pero el nuestro fue un tema hasta casi circunstancial. Vos te empezás como a rimar un poco, ¿no? O sea, y cuando querés ver, estás viviendo acá, porque en definitiva la mayor parte de los países están acá, porque la movilidad desde acá hacia el resto del país es mucho mejor, por todo, por muchos motivos. Y de alguna manera eso también condiciona, en buena medida, el proyecto musical. Porque al estar acá, vos también empezás a tener una vinculación con otros géneros, con otra música, con otra gente, con otros intérpretes, con otros ámbitos donde la música se da, porque en el interior, de repente, no hay tantos boliches. No hay otra, hay una movida musical que hay acá, que no hay, de repente, en el lugar donde nosotros venimos. Y eso parece que enriquece siempre al proyecto, ¿no? Sin ninguna duda lo enriqueció muchísimo. Y el vínculo con un sello también que te permite ir generando el contacto con otros artistas, porque más allá de que el sello te edite un disco, también te genera vínculos para poder hacer canciones en conjunto, colaboraciones. Han hecho colaboraciones y han tenido colaboraciones con un montón de gente. Sí. Mira, el sello para mí fue de que nosotros llegamos como un recinto de encuentro, ¿no? Justamente eso, ¿no? Encontrarse con gente que... Nada, nosotros, mucha de la gente que encontramos después y que hicimos colaboraciones, hay gente que nosotros admiramos desde que arrancamos con el proceso, otros que crecimos escuchándolo. Entonces, llegar a un punto donde está toda esa gente, bueno, genera esa posibilidad de encuentro. Hicimos un disco, el disco anterior, este disco que hicimos reciente que se llama en plural, es un disco de... No sé si es colaboración es la palabra, pero sí de compartir. 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 Y versionar, que fue un proceso maravilloso encontrarlo con gente que queremos mucho. Chumban los tiernos cantores, sus versos de amores al anochecer. Marra, corazón de esquinas, patios de iglesina, florita y clavel. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Viejos, boliches de vino, donde los vecinos castan humildad. Gente que llenó mi vida con la más querida canción de amistad. Lleve la mensajera, lona, no hay trato nada. Y cuente, en las madrugadas, esta muchachada, vuelve a recordar. En las madrugadas, caritas pintadas, que con las barriadas, nos hacen soñar. El proceso no es solo lo que vos ves cuando la canción está terminada, sino todo el resto del proceso que es lo que enriquece brutalmente. Y acercar gente de otro género también. Porque Chacho Ramos estaba vinculado con la música tropical que se le deben de cruzar en 20.000 festivales. Yo crecí bailando con el Chacho. O sea, los bailes del Chacho eran una cita obligada, desde el lugar donde nosotros vinimos, del interior, crecimos con esa música. Entonces encontrarlo con el Chacho, compartir cosas como con Pepe, como con Eduardo y con el Mario, con Emiliano del Sur, con el Almano. Una cantidad de gente y con otros que son contemporáneos, o sea más contemporáneos, con Florencia, que todos son contemporáneos. Es el interior, pero es más pop. Exactamente. Y ahí lo que uno entiende y lo que pasa siempre, quiero decir, prevalece siempre el vínculo humano. El género es, porque la música popular aparte ofrece lo que hacemos nosotros, ofrece como una frazada que cubre todos los géneros y todo cabe ahí. Pero el vínculo humano es lo que hace que termines haciendo colaboraciones con esa gente que están de repente un poco más alejados de lo que vos en realidad haces musicalmente. ¿Y cómo fueron eligiendo los temas para ese disco? Porque por ejemplo con el Chacho hablan de ti, tiene como un poco de cumbia colombiana. Sí, a ver. En ese caso, en el caso puntual del Chacho, terminó eligiendo ver la canción porque había un par de opciones. Es una canción que nosotros ya teníamos hecha, pero en la mayoría de los casos sucedió un poco así. El invitado terminó como diciendo, yo quiero ir por ese lado. En otros casos se compuso canciones justamente para el disco. Hay una canción que grabamos con Emiliano El Sur del Alemán, Eduardo y Mario, que es una canción de Mario que se llama Flor de Piel, que fue hecha para el proyecto. Todo el proceso, lo que te decía anteriormente, fue muy enriquecedor. Porque el color que ofrece siempre el invitado a las canciones que vos ya tenés, abre un prisma de colores y de cosas que le dan a la canción mucho más vida de la que tiene. Vivir por fuera de todo como aro de barril, sin jugársela por nada, con cara de yo no fui, parece ser la consigna en este tiempo febril. En estos tiempos de andar, con la rabia flor de piel, sin jugársela por nada, con el alma del revés. En estos tiempos de andar, con la rabia flor de piel, sin jugársela por nada, con el mar. En estos tiempos de andar sin mañana y sin ayer Mirándonos de reojo con la rabia a flor de piel Sin jugársela por nada el mal sin mirar a quién En estos tiempos de hacer con el alma del revés En estos tiempos de andar con el alma del revés Sin jugársela por nada con la rabia a flor de piel Mirándonos de reojo el mal sin mirar a quién En estos tiempos de hacer sin mañana y sin ayer En estos tiempos de andar el mal sin mirar a quién Sin jugársela por nada sin mañana y sin ayer Mirándonos de reojo con el alma del revés En estos tiempos de hacer con la rabia a flor de piel La idea es un poco viajar en esos 20 años Y me quiero ir a lo que fue el primer disco Cuando juntan determinada cantidad de canciones Y dicen vamos a sacar el disco ¿Cómo fue ese proceso y esa elección de canciones? Bueno, un proceso con el miedo Con el miedo que conllevaba Porque ahora ya es un poco tan perimido lo que se dice en los discos Sí, ahora subís a la plataforma Exacto, y el disco, el conjunto del disco ya de repente no es tan esencial Si no van saliendo los simples Pero más al favor de que llevaba más trabajo Más trabajo Dinero, inversión Por supuesto, y mucho más conciencia de que el disco era una cosa sola Que se repartía en una cantidad de tracks pero que tenía como un sentido solo Nos llevó mucho tiempo a nosotros Armar un disco, tener las canciones, decir esto sí, esto no Grabarlo fue un caos Caótico, que entrar al estudio en ese momento es con falta de experiencia y demás Pero nada, de ahí quedar en el oído de la gente Algunas canciones que en definitiva es el objetivo que tienen los discos ¿Qué canciones de ese disco siguen haciendo o se las sigue pidiendo la gente? Bueno, Mujer, La Entradora, 33 Sina Son algunas canciones que siguen ya Nosotros grabamos en el 2010, 2011, no recuerdo, el primer disco O sea, hace ya unos cuantos años Y esas canciones forman parte obligada del repertorio Y nosotros las cantamos encantados de la vida Uno siempre quiere como mechar cosas nuevas Pero en definitiva el objetivo es que las canciones queden en el oído de la gente Y cuando quedan sería ingrato decir, bueno, no las canto más Me hablabas de meterse a un estudio, por primera vez a grabar, inexperiencia al respecto ¿Qué aprendizaje les dejó ese disco para después sacar un nuevo trabajo? No apurarse O sea, la ansiedad no es buena consejera En ningún caso, además nosotros, yo particularmente soy muy ansioso Y el primer disco es como un pilar fundamental Nosotros estábamos como arrancando a mostrar las canciones a nivel nacional Y tener un disco en aquel momento era como una herramienta de difusión Imprescindible, ¿no? Tiene el currículum del artista Totalmente Y a uno le gana la ansiedad en ese momento Y yo creo que, mirá, yo aprendí con un amigo que los discos no se terminan Sino que uno los abandona Y es verdad Si vos empezás a corregir y a corregir cosas en un disco que estás haciendo Seguramente no termines nunca Porque siempre hay cosas Porque vos mismo vas cambiando en el proceso Entonces, claro Lo que tienen que los primeros discos Yo creo que uno los abandona un poco más rápido que los otros Porque está muy ansioso Y fue lo que nos pasó Vengo de la tierra aquella De olimares y yerbales Donde sangres orientales Dejaron profunda huella Me pregunto qué hay en ella Que siempre luce serena Y que sonriendo a las penas Por históricos senderos Le sacan los guitarreros los versos del rubio Elena Me trae el viento en la costa El aire del olimar Y se me asoma el pasar Sonriéndome el hugo costa La tierra se me hace angosta Cruzando sierras y valles Que nadie le pone talle A mi pago treinta y tres Del pocho lo mezpolé Y el ministro Miravalles En el paso de la laguna El río quedó esperando Dejó de andar resongando Y se amansó con la luna Siempre gocé la fortuna De ver tanta maravilla Donde la vida sencilla En el monte floreció Si falta póngalo Dios O que lo pinte zorrilla Tiempo 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 Empecinado en quedarse El tiempo no lo ha borrado Y es costumbre del pasado En una escuela cualquiera Bailongo de las carreras De algún paraje olvidado Todo rural y sencillo Que es como sale mejor Y si es noche de calor Van a transpirar parejo Las muchachas y los viejos Los músicos y el cantor Y más bien pise la puerta A un costa hotel mostrador Y un gauchito encarador Grita que empiece la fiesta Y se entreverá la orquesta Con el ruido del motor Una cumbia, una milota Bailando y uno rajao El que estorba pa'l toscao Y afuera está hasta la jeta De autos, motos, camionetas Se le perdió la gurisa A la doña de Maltés Decime si no la ves Que al padre no le da bola Y es muy chica pa' andar sola Solo tiene veintitrés El bailongo está de atraque Grita un viejito mamao Y un milico que han mandao Por baqueano y carpeteros Atrás de unos casilleros Tiene el vaso en canotar Y un milico que han mandado Hoy hablaba de dúo Pero en realidad Copla de Alta ya es banda Porque lo ves tocar en vivo Y a veces tocan con banda A veces tocan en dúo Pero se arma una banda también Es una estructura más grande Que dos Nosotros nunca le hemos A eso nunca le tuvimos temor El proyecto es un dúo Porque son dos voces Porque en definitiva son La cabeza, entre comillas El proyecto somos nosotros Pero si las canciones Piden incorporación De instrumentación Porque la llegada a la gente Es mejor Porque es un vehículo En definitiva Nunca hemos tenido miedo en eso Tenemos una banda No es sumamente numerosa Pero es numerosa Hemos ido incorporando cosas Los discos nuestros Han ido también Como incorporando instrumentación Y nos gusta Tener con quien repartir las culpas En el escenario Fue fundamental Así que nada Tenemos mucha gente Arriba del escenario En este último proyecto Entre repartir las culpas Y compartir canciones Al verlos Con Cuatro en línea Por ejemplo Nombrabas a Embriando en Zurdo La Habana del Carrero Me parece que Desde eso también Se saca un poquito De aprendizaje Y se lleva al dúo después Sin duda A ver Ese fue un proyecto Muy original Lo es Sigue siendo un proyecto Muy original Pero en el momento Que salió Fue un proyecto De impacto De cierta visión De decir Esto funcionará Y realmente Sí Porque la simbiosis Que Insisto con lo mismo Hay una cuestión humana Detrás Que es la que Hace que todos los proyectos Después se traslucen Con la gente Indudablemente Miguel de Zurdo Y Mario Eduardo Hay una cuestión humana De fondo Entre ellos Pero además De ellos con el resto Son gente generosa Muy generosa Entonces Esas cosas siempre funcionan Siempre Siempre funcionan Y hay cosas que Las llevamos En la cultura De los uruguayos Como el fútbol Y también Han hecho canciones Para el fútbol Que estábamos hablando Hace un ratito Sí Todo tiene que ver con Sí Hicimos Y el fútbol del interior Del interior Sí Hicimos ese proyecto Arco Arco Que fue para Y ahora otro proyecto Se llama Cortita y al pie Que en realidad No son canciones Justamente son proyectos Porque Había que tener Una mirada Del fútbol del interior Que no es el mismo Que el fútbol De Capital De Montevideo Este Porque se vive De una manera distinta Y había que tratar De poner eso En una canción Cosa que no es Que no es para nada Sencillo El fútbol del interior En una canción ¿El flotó ? ¿El flotó Cu loneliness Que no quiero A la manera humana Que es��면 ¿Xuera Cu makeup Cuést Cu работу Te ¿Existe? ¿Por qué? La ¿Cómo Cualquier campito, donde se pueda correr detrás de la globa, donde no existe la magia más redonda, que anda de gol, la niñez. Cualquier es el principio de los que ponen el alma por el cuadrón, de los que siembran la historia desde el barrio, y son la historia después. Pues, los sueños van de arco a arco, y en una misma pasión, el sacrificio más alto, de perfumar el estadio, con la parada no se adelgó. Música Y en un domingo, este y oeste, norte y surco al mismo mundo, el interior del Uruguay se vuelve futebol, tocando el alma del gol. Si sucede o no, si sucede o no, depende del oído de la gente, si las canciones quedan o no. Pero sí han sido dos proyectos, nosotros crecimos con el fútbol, jugando al fútbol y demás, el fútbol es parte esencial de la vida de todos nosotros. ¿De qué jugaba Néstor Moreno? Bueno, Néstor Moreno jugaba de número 9, después pasó a jugar de mediocampista. ¿Nueve goleadores o nueve tanques? No, rápido, nueve rápido. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora pasó a ser el nuevo 5. Viste que va retrocediendo hasta que termine el salero central. Ahora está siendo un 5. ¿Pero seguís jugando? Sí, claro. Nada, a ver, jugando. Bueno, pero en un momento, me imagino, ahora jugando a un equipo de 33. Sí, claro, ahora jugaba a la pelota. Juegaba al fútbol ahora, jugaba a la pelota. ¿Jugando al fútbol 11 o al fútbol 5? Más fútbol 5 que fútbol 11. Pero más que nada porque cuando tenemos la edad que tenemos nosotros y la actividad que tenemos nosotros, juntar 22 tipos es muy complejo. Entonces, juntar 10 es un poco más fácil y se hace más llevadero. ¿Y en 33 en dónde jugaste? No, jugué en Cerro Chato, en La Cuchilla, después jugué en River, jugué en la selección, en Cerro Chato y jugué en Santa Clara. Y en la selección de 33, sub 18, yo jugué en Bárez. ¿Mirá? Juegué en Bárez, sí, para acá y para allá ahora. Pero sí, jugué en el Cien. En un momento y se pisaba con la música entonces, ya en la sub 18 estabas ahí. Sí, claro, sí. Y eso hizo que dejara el fútbol, por supuesto, ¿no? O sea, porque la noche no es... No es compatible. No es compatible. No es compatible. Y a mí me gustaba mucho el fútbol. Y mucho la noche. Pero me gustaba un poco más la noche. Y no era tan bueno el fútbol tampoco. Claro. Esa es la verdad. Y era mejor en la noche. En la noche sin duda, claro. De checha. De checha. Salir a la cancha con la decisión... Después de la arenga comienza la acción, mover la pelota, jugar y jugar, que la camiseta se debe sudar. Y bajo la tarde brillando de sol, llena de la garganta y plante de gol, y de la cancha a la tribuna entrega gana y corazón, de pie llevar la fe, el sueño de campeón. Y de la cancha a la tribuna entrega gana y corazón, de pie llevar la fe, el sueño de campeón. Tiempo Así como el ancho mar Como el solitario llano Como la noche sin luz Como el silencio encantado Como la lluvia implacable Como el lucero lejano Así se encuentra mi vida Porque sé que te has marchado En esta inmensa soledad De mis recuerdos Te voy buscando y en mis sueños Te repito Que hay que olvidar Lo que ya se encuentra muerto Y conservar Y conservar Lo que aún no se ha perdido Y aunque he tratado de buscar Otra salida En los recónditos Lugares de mi alma Hay una voz que me recuerda Que es mentira Que se puede olvidar Cuando se ama Que se puede olvidar Cuando se ama Así como el ancho mar Así como el ancho mar Como el solitario llano Como la noche sin luna Como el silencio encantado Como la lluvia implacable Como el lucero lejano Así se encuentra mi vida Porque sé que te has marchado En esta inmensa soledad De mis recuerdos Este año para todos La música de Uruguay Es un año triste Por el fallecimiento De Pepe Guerra Y ustedes viven el honor De hacer un trabajo con él ¿Cómo llegan? ¿Qué recuerdos tenés de Pepe? A ver, fuimos amigos Somos amigos Durante mucho tiempo Mucho antes del proyecto Que en realidad es un proyecto Que propone él Mira, el viejo Es un tipo generoso Al decir de Machado Buena gente Y yo creo que A ver Es muy difícil poner en palabras Cuando vos te despedís de un amigo Pero la gente lo entiende fácilmente Porque todos de alguna manera En algún punto de la vida nuestra Hemos despedido de un amigo Nosotros particularmente Acabamos de despedir a uno Que Que nada Que lo despidió el país entero Que aún estamos En muchos casos Procesando Porque es parte esencial De la historia de este país No solo de la vida musical No, de la cultura De la cultura Y Y él acuñó esa frase Que 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 en algún momento Que la dice Buscaglia Y que la decía Buscaglia Que Que es ponso la muerte ¿No? Hablando justamente De Mateo Y Y el viejo se fue Cuidando justamente eso En silencio Sin Este Dejar que Nadie de ninguna manera Sponsoreara Este Su muerte Y parece que Que son de las cosas más De la coherencia Que hablan de la coherencia De la gente En los momentos Donde hay que tener coherencia ¿No? Así que Nada Triste por supuesto Como Me imagino que mucha gente Pero Interponiendo sobre Sobre la muerte De los cantores La música Antes que el silencio O sea En estos casos No hay silencio Ni minutos de silencio Sino La música Al medio De toda La cuestión de la muerte Camino hacia donde vamos Todos Y tiene que ver Como Ni bien Te dice la pregunta De que Vos lo trataste Como que somos amigos Porque en realidad Hace que la música Lo mantenga Entre nosotros Lo va a mantener Siempre entre nosotros Por eso Y además Las cosas que vos vivís Con la gente No se borran Cuando la gente se muere Y muchas veces Este Y te pasará Y le pasa a mucha gente En retrospectiva Recordando anécdotas Terminás aprendiendo cosas Cuando el otro Ni siquiera está O sea Aquello que me dijo Es muy aplicable Y con el paso del tiempo Porque El vínculo Nosotros teníamos con Pepe Pepe era mucho mayor Que nosotros Obviamente Yo creo que Cuando vas pasando La vida Vas asimilando cosas Que alguien te dijo Cuando alguien tenía 60 Cuando vos llegabas a 60 Así Apa Mira Entonces yo creo que Uno sigue siendo amigo De la gente Aunque la gente No esté físicamente Porque además Honrar la memoria De los que no están Es parte Del vínculo Y de la mitad No traicionar Ciertas cosas A los amigos Aunque los amigos No estén Básicamente La mitad Me voy río arriba Remando y buscando La sombra y remanso Que da Arranco arrancar La boca El yerba La S Y la playa De la Villa Sara Y ahí quedo No más Ahí viene El seis dedos Crujen los toletes Hasta la gran siete De Campo Y el hijo Pereira Rumbo a los palmares A buscar Trintado Magre O por si sale Algún colorado Mire qué bonito Cargado de ley El agua es la dueña Del canto C Cuando ves el red Y gotitas de besones Chorreando se van Mire qué bonito De leña hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuera No sé a qué me tire Palsarán Quizás Se muere el solcito Me vengo chatito Ardiendo y sonriendo Sin querer llegar Que el yerbal me espera Cortaré pa' fuera No sé qué me tire Palsarán Quizás Si viene la noche Grita en los tres botes Cerca y de mi bote Qué lindo que está Encanto y un misterio De bichos gritando Que van retumbando Por él Me dijiste hoy Que fue un proyecto Que propuso él Sí, claro Primero se habían cantado Sí, ya habíamos cantado Sí Habíamos cantado en el zoo Y muchos festivales Que nos cruzábamos Pero en un momento Él propuso sí El proyecto De hacer una cosa Los tres juntos Te podrás imaginar Que para nosotros Fue una cosa Grandiosa Era como Estar ahí Encima del escenario Todo un proyecto Armarlo fue Toda una odisea Porque ¿Cómo era el Pepe? Así para armar Él era un tipo Muy generoso Pero era muy particular Y era muy peleador En el buen sentido De la palabra Era pícaro Era muy peleador Entonces, claro Nos peleaba bastante Con esas cosas Con el armado De las canciones Nos peleaba bastante Pero se reía Estábamos Cuando recién arrancamos Un ejemplo Estábamos arrancando Armarlo A ensayar las canciones Entonces estábamos Ensayando una canción Que nosotros habíamos propuesto Y él cantaba La mayor parte de la canción Entonces él la canta ¿Cuál era la canción? El sublevado Se llama Que es una canción De Alfredo Martirena Entonces él canta la canción Y me pregunta ¿Qué te parece? Y yo hago una sugerencia A mí me parece Que está lenta la canción Sin problema La canta de nuevo A otro tempo Y ahora Perfecta Bien A mí me encanta Arrancamos a ensayar otra Que arrancaba yo cantando Que se llama Platonadas Entonces yo arrancamos Y yo soy cantor De esto llano Y yo decía No, vos sabés que no me da Allá no Viste A distancia Una hora y media Me estuvo haciendo Solamente eso ¿No? Aprendí de ese lugar De ese momento Que me preguntaba ¿Cómo me salió esto? Qué bárbaro Divino ¿Cambio? Ninguno Pero era de pícaro De bandido No era porque Las dos cosas Él las sabía Pero Era de Y de esas millones En el escenario Picardías de arriba En el escenario Millón O sea No, y tocarlo en vivo Además No, olvídate En vivo Era muy pícaro Era muy bandido Muy bandido Cosa que se dan cuenta Solo ustedes Y que él sigue Y la gente Por supuesto Y picardías que se dan Solo ahí Y tenía un humor Muy particular Era un tipo muy inteligente Entonces tenía un humor Muy particular Y era un tipo muy generoso El igual Muchas veces estábamos En algún momento Nosotros hasta perdíamos Referencia De quién era Porque era un tipo Capaz de Estar Como Prestándote una atención A algo De lo que estaba diciendo Y vos creyendo Que lo que le estabas diciendo Era muy interesante Y con el paso del tiempo Te das cuenta Que no Que lo que él estaba haciendo Era poniéndose Como en el mismo lugar Para que vos no te sintieras Nunca jamás Menos Ni Nada O sea Creo que esas cosas Hay poca gente Que tiene esa capacidad ¿No? Pocas Ese respeto De escuchar Y Y Y Y Y un poco más que respeto Porque el respeto Vos lo notás Cuando el otro es respetuoso Y nada más No, no Cuando el otro Hace como una Tiene como la capacidad De generarte Generarte a vos Como 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 decirlo Como que lo que vos estás diciendo Es sumamente Que a él le está Interesando muchísimo Y que vos te das cuenta Que no Después Y después Con el paso del tiempo Decir Pero esto no era Ni cerca de interesante O sea Pero para nada Pero Hay gente con esa capacidad Muy agradecido Soy tropero y domador Peón de campo Alambrador Imagínate a El primer Pero Mi gran condición Más de una noche Me ha hallado Con el candido apagado Sin encontrar Pero si quieres saber Ese morito Es mi amigo Guitarrero Guitarrero Bueno y caña Y además Tengo esa maña Que es la que más Me domina Vivir prendido En la china Como bosca En pelararia Si llega el pueblo Y que más Que visita O por trabajo Pregunte Por una noche Por una noche Octava de ser rural El rancherío De pillero Guitarrero Bueno y caña Y además Tengo esa maña Que es la que más Me domina Vivir prendido Y vos ¿Qué análisis haces del trabajo Que hicimos juntos Con el paso del tiempo? A ver Desde el punto de vista Artístico A nosotros nos aportó Muchísimo Muchísimo Energéticamente Fue brutal Yo creo que Mayoritariamente Con lo que uno Trabaja En esto Energéticamente Fue un choque Grandísimo Ver Yo qué sé Pasamos por todos Los escenarios Desde los chicos A medianos Grandes Pero claro Ver 35.000 personas En un silencio Solo Escuchando a un tipo Solo Diciendo cosas Que de repente No era ni la hora Ni el momento Y sin embargo La gente estaba como Es como ver La magia El hilo ese Intangible Que une al artista Con el público Cuando existe eso Cuando se da Y que se da Muy poco Y que no se da siempre O sea Fue 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 proceso Brutal 20 años Del dúo Va a tener un festejo especial En el Teatro Verano Y me imagino Que todo el 2025 Vamos a tener Un año de festejo Un año de festejo Exactamente El 29 de noviembre En el Teatro Verano Arrancamos A celebrar los 20 años Para lograr eso Este Porque viste que los números redondos Tienen como una cuestión particular Que todos celebramos Y aparte la mitad de tu vida La mitad de mi vida La mitad de la vida de los dos Porque mi socio cumple 40 en diciembre Y hemos O sea La mitad de nuestra vida Pero la mayor parte De nuestra vida adulta Han durado más que una pareja No hemos tenido ninguna pareja Que nos haya durado 20 años Esto se lo deben haber dicho varias veces Muchas veces Pero es la verdad Y Y en este camino Me he encontrado Gente como Pepe Gente como Pero Infinidad de gente Que ha sido parte fundamental de eso Y yo creo que eso merece celebración O sea No estoy hablando solamente de artistas Hablo de la gente Que cuando vos al interior del país O acá mismo Pero en el interior del país Pongo ejemplo Porque vas a un lugar Donde no hay un hotel Y hay un vecino que dice No pero En casa hay lugar Y esa gente te sienta en la mesa De su hogar Con su familia Y te hace parte de Yo creo que esas cosas Este No sé en cuántos lugares del mundo suceden Pero sé que acá suceden Y eso merece cierta celebración De alguna manera Juntarnos todos los que Todos los que estamos Y Y honrar la memoria de los que no Bueno En una noche De celebración Y en un año Que será Que iremos celebrando Por todo el país Estos 20 años ¿Cómo se arma el set list Para ese show? ¿Qué tiene en cuenta? ¿Todos los discos? ¿Sacar una canción de cada disco? Muy difícil Muy complejo Tiene que Mirá Hemos optado Porque esa era una herramienta Un proceso era ese Pero hemos optado Por una cuestión de Energía e intuición Pongamos Estas 50 canciones Que creemos Que deberían de ser Las que Las que tendrían que estar Y empezamos a hacer Como un proceso Abarcativo De toda la gente Que participa Y todos sugieren Y es aquella Sí porque O esta no Porque Y estamos en ese proceso Pero de esas 50 Que harán 25 No seguro 20, 25 25 como una locura Entre 20 y 25 Entre 20 y 25 Que es muy difícil Sacar cosas Porque las canciones Son parte De los momentos Que hemos vivido Entonces Pero claro No podemos ser Un show De 50 canciones Hay que ser Un show De 20 y 25 Decime las 5 tuyas Aunque no queden después Para vos A ver Sin duda Yo creo que Mujer Seguro Hablan de ti seguro Sin banderas Que es una canción Que yo quiero muchísimo Seguro Y un par de canciones nuevas Un par de canciones nuevas Que no están grabadas Que Que me parece Que son Importantes Que estén Porque son Lo que queremos decir Lo que queremos decir Justo en este momento De Nada Vinculado a lo social Que son Canciones que creemos Que son Fundamentales Que estén ahí ¿Cómo se llama Esta canción? Una se llama Otra vez Que es una canción Que habla de todo El flagelo De los femicidios ¿No? Que es una canción Que está en proceso Ni siquiera terminada Pero yo Siento que es una canción Imprescindible En el repertorio Y la otra Se llama Cuando digo milonga Que es como Bueno Una especie de Esta es una canción Que sí hemos tocado Que habla de la creencia ¿No? De la creencia De todos De ese lugar Que es como No tiene que ver Con lo físico Del lugar Sino con los afectos ¿No? Y nosotros Con el paso del tiempo Cada vez Estamos como Empezás a perder gente Que no está físicamente Y el lugar O sea En este caso Santa Clara A veces la creencia No es el lugar Sino la gente Y cuando la gente No está Empezás como A perder este Pedacitos De ese sitio Y ya no Nada es lo mismo Nada es lo mismo O sea Y la creencia Es como una cosa Que vos empezás A guardar Nada más que acá Cada vez más Como un cofrecito Que lo tenés adentro Y que no Y está difícil De encontrar De encontrarlo afuera Esa es la verdad Por lo que me decís ¿Se viene un disco nuevo? ¿2025? ¿O este año mismo? No De 2025 Y seguro Es un disco Vinculado a los 20 años Si se van a venir Algunas canciones Que van a salir en proceso Que están ya en proceso Este año Que algunas Formarán parte De ese disco 25 años Pero Si el proyecto del disco Será Sin ninguna duda Este Disco 20 años Han recorrido Todo el país En festivales Te pongo en un compromiso De preguntarte ¿Cuál es el festival Más lindo para vos? Sos de 33 Lo que pasa Claro No tengo No tengo ninguna Duda A ver Todos los festivales Que uno va Porque vos hablaste De las energías Y creo que El festival del olivar Para nosotros Es que es nuestra casa Sí, sí O sea Quiere decir Hay algunos festivales Que recorremos Hace 15 años Y algunos más Y todos Tienen una particularidad Y en todos lugares Uno tiene un afecto Muy especial Porque ha habido Cosas muy intensas En esos lugares Pero sin duda Pero sin duda 33 para nosotros Es tocar ahí En casa De alguna manera Mostrándole No solo A nuestra gente Sino al resto Del país Que se da cita Ahí Lo que hacemos En el olivar Porque es un festival Muy particular Muy particular Que ojalá Se mantenga así Con el paso del tiempo Si tuvieras que elegir Una canción En función De lo que hemos charlado Para cerrar Esta entrevista Mientras pensás Yo te voy a hacer Un regalito Bien Y antes de recordar La fecha De los 20 años El 29 de noviembre Teatro Verano 21 horas Las entradas Ya están en venta A través de Ticantel Yo elijo una canción Que quiero mucho Que es nueva Que es Hablan de Ti Es una canción Que yo quiero mucho Me encanta la versión Con el Chacho Y es una canción Que junto con Alejandro Díaz Que es el autor del texto Hicimos con Con mucho cariño Rememorando De alguna manera Aquellos Primeros bailes Y aquellos primeros Amores Este Rotos Este Que Que quedan en la memoria De 1% Y se plasmó ahí Y ahí quedó Ahí está la canción Néstor Tu mate y perfiles Te regala Para las mañanas Que maravilloso Me encanta Yo soy muy matero Así que Nada Para las mañanas Muchísimas gracias Un placer Por favor Gracias a vos Por favor El mar que se detuvo En tus caderas La arena que se hundió Con tu perfil Los vientos Que indagaron Tus fronteras Todavía hablan De ti Las medias que se hacieron A tus piernas Aquella mini falda roja y gris Mis brazos que aún reclaman Tu silueta Todavía hablan de ti Hablan de ti Hablan de ti Mis manos Mis besos que recuerdan tu sabor El rostro a desamparo El rostro a desamparo De mis labios Las tercas porfiaderas De mi amor Hablan de ti Hablan de ti Cuentas dolor Hablan de ti El rostro a desamparo De mi amor El rostro a desamparo De mi amor El rostro a desamparo De mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video